como directores no tenemos una capacitación para decir sabes que como directivo vas a desempeñar esta función vas a lograr esto te vas a encaminar hacia esto te vas a ir por aquí entonces como directivos necesitamos nosotros conocer las teorías conocer los estilos de liderazgo que tenemos identificar nuestras oportunidades nuestras debilidades las amenazas todo aquello que va a hacernos crecer y realmente lograr un una dirección eficaz y eficiente a mí a mí de las teorías la que más me gustó fue la del liderazgo transformacional porque no solamente se refiere a transformarla a la estructura cambiar la infraestructura va más allá de cambiar el estilo de pensar va más allá de de transformar actitudes como directivo enfrentamos situaciones difíciles porque no todo el personal está comprometido tienes que negociar con ellos tienes que buscar la manera de que realmente sean transformados entonces este tipo de liderazgo en mí tuvo un gran efecto porque me di cuenta de la necesidad que tenemos de ir más allá no nada más ver que el docente llega se presenta trabaja como está su estado emocional si realmente tú como directivo lo estás inspirando si realmente como directivo le estás dando la libertad para que él pueda trabajar y pueda cumplir con sus funciones no solamente como por el hecho de decir bueno ya vine a trabajar vine a cubrir un horario y estuve con mis alumnos no que realmente el maestro se sienta deseoso de hacer su trabajo se sienta esa satisfacción de colaborar y de hacer algo por por nuestra educación aunque sea aunque te paguen yo siempre he dicho que que bonito que hagas lo que te guste y más que te paguen por hacer lo que te gusta entonces el liderazgo transformacional creo que es el que más impacta en las escuelas y debiera impactar en nosotros como directivos